Hay dos temas, ¿ya? Esfera y el teorema de Papus. Dicen Papus y Gullín. Son dos. Pues el mismo teorema, pero con dos personajes distintos. Ya. O sea, se va a estudiar ahorita todos los sólidos que son de revolución, excepto el cilindro y el colo que ya se estudió. Ya veamos a la esfera, ¿ya? En su definición más simple. Ustedes ven a la izquierda un semicírculo que está apoyado en el eje que contiene a su diámetro. Este es el eje que contiene al diámetro. Y el semicírculo gira una vuelta completa. Entonces, mediante la rotación, el giro de 360 grados, ese semicírculo va a generar o engendrar, también se dice así, un sólido denominado esfera, que es sólido de revolución. Usted ve ahí al costado la esfera. La esfera tiene dos partes. La superficie que lo envuelve se llama superficie esférica. Y el sólido en sí es lo que se llama la esfera. Ahora, como es superficie, la parte del entorno tiene un área. Entonces, necesitas de cuatro círculos para envolver a una esfera. Por eso que su área es 4 pi r cuadrado. ¿Quién es r? R es el radio del semicírculo que le dio el origen. O también puede ser radio de la esfera. Su área, 4 pi radio al cuadrado. La capacidad que tiene una esfera de almacenar unidades cúbicas se denomina volumen. Ese volumen se calcula como 4 tercios de pi radio al cubo. 4 tercios de pi radio al cubo. Muy bien. Justamente, este... En el examen de admisión, viene una pregunta de esfera y semiesfera. Había que tener el concepto bien claro, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño análisis acá. Miren. Miren este borde de la esfera. Si tú proyectas una esfera en un plano, es lo mismo que proyectar una esfera en una pared, tú alumbra con una linterna. ¿Y qué cosa proyecta? Proyecta un círculo. Este círculo tiene un entorno, tiene una longitud de circunferencia. ¿Cuánto vale? 2 pi r. Es el mismo radio de la esfera. Te das cuenta. ¿Ya? Entonces, también sigue cumpliéndose esa fórmula de longitud de circunferencia, perimetro de círculo. Eso siempre y cuando los proyectes en un plano. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos otra circunferencia que está al costado. Cuya longitud la conoce como 2 pi r. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Ya. Entonces, eso que quede claro que también, esas formulitas que tú vistes en áreas circulares, también se va a emplear acá. Ahora, si tú tienes una naranja, la naranja es un ejemplo típico de una esfera. La naranja tiene las dos cosas. La cáscara, superficie esférica, y todo el contenido que es la esfera. Cuando tú cortas a una naranja, normalmente lo haces por el centro, ¿no? Metes el cuchillo y pasa por el centro. Y luego obtienes dos mitades. Una mitad se llama semiesfera. La otra mitad también se llama semiesfera. Pero cortar una naranja no es lo mismo que cortar una pelota. Tú cuando cortas una pelota por la mitad, no obtienes una base. Claro, la base es una circunferencia, pero no es una base circular. Entonces, cuando a ti te hablan de semiesfera, piensa en una naranja. Que tiene una base circular. Esa base circular se llama círculo máximo. Y está señalado acá, mira. ¿Viste? Porque ese cuchillo o plano pasó justo por el centro. Y lo cortó, ¿no? Ahí está. Y dejó un semicírculo de sección. Porque tú cuando cortas a la naranja, lo abres, ¿tú qué cosa ves? Dos círculos. Eso se llama círculo máximo. Y la semiesfera es este bloque que está acá. Tiene una base. La base tiene un área de pi R cuadrado. Pero la parte lateral es la mitad de los cuatro pi R cuadrado. O sea, dos pi R cuadrado. Por eso que si sumas dos pi R cuadrado más pi R cuadrado, te da tres pi R cuadrado. Ese es el área de la semiesfera. ¿Estamos de acuerdo? El volumen es la mitad de la esfera. Dos tercios de pi R cubo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, si tú tienes un plano y cortas a una esfera, pero no por el centro, vas a obtener lo que se llama una sección circular o círculo, que es menor que el círculo máximo. Tú puedes experimentar esto con una naranja, una naranja redondita. Dale cortes con el cuchillo, siempre vas a obtener una sección circular, un círculo. Esos círculos son menores, pero cuando pasa por el centro, eso será el círculo máximo. Entonces, toda sección hecha a una esfera, siempre es un círculo. Y será máximo cuando pase por el centro. Eso es una propiedad. ¿Ya? Ahí tienen formulitas, amigo. Para la esfera, superficie esférica... Y acá me dicen que, que, que repita... Ah, de la semiesfera. Claro, pues mira. A ver, acá arriba, mira, lo estoy señalando. Un plano cortó a la esfera de tal manera que el plano pasa por el centro de la esfera. Se obtienen dos partes. Una de las partes se llama semiesfera. Esa parte que está de verde es un círculo, llamado círculo máximo, cuya área vale pi r cuadrado. Porque el radio del círculo es el mismo radio de la esfera. No hay un círculo más grande que ese círculo. Por eso se llama círculo máximo. Y esa es la base de la semiesfera. Entonces, la base tiene un área, pi r cuadrado. Imagínate una naranja. O sea, la base pi r cuadrado. ¿No tiene una cáscara alrededor? Esa cáscara de alrededor no es una superficie que es la mitad de cuatro pi r cuadrado. Por eso cuando lo sumas vas a tener tres pi r cuadrado. Solo para el área nada más. Porque el volumen es la mitad de la esfera. Esa es la mitad. ¿Ya? Ya, muy bien. Ahora pasemos a las propiedades. Mira. La esfera se puede inscribir en el cubo o el cubo se puede inscribir en la esfera. Se pueden dar esos dos casos. Cuando la esfera se inscriba debe hacer contacto con las seis caras del cubo. Sí. Ahí no parece, pero ahí parece que tuviera cuatro contactos, pero adelante y atrás también hacen contacto. Por lo tanto, el la esfera se llama inscrita cuando hace contacto. Pero profe, ¿Dónde hace contacto? Justo en el centro de la cara. Por eso, cuando tú unas el centro de abajo con el centro de arriba, vas a obtener el diámetro de la esfera. Y al toque se nota que el diámetro de la esfera es igual a la arista. O sea, prácticamente hay una relación entre la arista del cubo y el radio de la esfera inscrita. Es como decir, uno dice, a ver, el volumen de un cubo vale 216. Hay el volumen de la esfera inscrita. Y listo, a través de esto relacionas y te sale el volumen de la esfera. O al revés, te dan el volumen de la esfera y puedes hallar la arista para hallar el área total, el volumen, diagonal de un cubo, todo lo que ya sea estudiado. Ahora, ¿Qué es al revés? El cubo está inscrito en la esfera. Mira, todos estos puntos se observa, se observa que están contenidas en la superficie esférica. Pero este parece que no, ¿no? Y este que está también parece que no, pero esto sí. Lo que pasa es que sí está inscrita. Si inscrita significa que pertenecen a la superficie esférica. ¿Estamos? Por si acaso. ¿Ya? Ahora, ¿Qué relación hay entre el radio de la esfera y la arista de este cubo inscrito? Solo tienes que trazar la diagonal del cubo. Pero tú te das cuenta que esa diagonal se está confundiendo ¿con quién? con el diámetro de la esfera. Por lo tanto, ahí está la propiedad que es hoy. El diámetro de la esfera equivale a la diagonal del cubo. A ver, cachimbo. ¿Cuánto es la diagonal de un cubo? A ver quién recuerda. Diagonal de un cubo que también vino en el examen de admisión. Eso lo vamos a hacer ahora, ¿no? Ahora no. Sí, sí, podemos hacer un problema en el examen de admisión. Ya. ¿No recuerdan? Diagonal de un cubo. ¿Ah? Diagonal de un cubo. Diagonal de un cubo. A ver, entren a Google. Ahí nomás. Diagonal de un cubo. Clar, muy bien, pues. Así de cachimbo. Arista por la raíz de tres. Arista o la raíz de tres. Esa es la diagonal de un cubo. Entonces, ¿ya? Dice, mi teclado se come letras. Ah, ya, tienes que comprarte otro. O sea, esa relación es importante. ¿Para qué? Para que pueda relacionar volúmenes, áreas, todo eso. Ahora, acá en el chat me están preguntando si en vez del cubo puede ir un paralepípedo. Exacto. Muy bien. Mira, esto se cumple con el cubo. Pero, ¿qué pasa si en vez de A va a B? Y en vez de este A va a C. Se cumple igual. La diagonal de ese paralepípedo es igual al diámetro de la esfera. Pero tiene que ser diagonal del paralepípedo. ¿De acuerdo? También. Pero ahora vamos a dejarlo ahí, pues ya les he indicado que también puede ser también puede ser con un paralepípedo rectangular. Ahí está. ¿Verdad? Es como una cajita de fósforo. Si le preguntan ¿Una cajita de fósforo puede inscribirse en una esfera? La respuesta es sí. Porque la cajita de fósforo es un paralepípedo rectángulo. Pero lo que no puede hacer es que la esfera se inscriba en el paralepípedo. Eso sí no se puede. Para que se inscribe una esfera tiene que ser cubo. Vamos a ver. Tiene que ser cubo. ¿Ya? Muy bien. Y hasta ahí creo que no hay problema. Ya saben la relación que existe entre ellos. Ahora vamos a ver el teorema de Papus. Pero para eso se necesita repasar lo que es centro de gravedad. En física su profe a cada momento habla de centro de gravedad. Ustedes entienden en física el centro de gravedad de un cuerpo es donde se supone que está concentrado el peso de un cuerpo. Bueno, simplemente me han dicho que el peso de una persona está en el ombligo, ¿no? O sea, si tú quieres representar el peso de tu cuerpo de tu ombligo para abajo dibujar el vector. Algo así. Entonces, el centro de gravedad existe para objetos reales. Para figuras que son imaginación, ¿no? Las figuras geométricas son imaginarias, ¿sabes? Por si acaso. No existe en la realidad. Entonces, ahí existe centroide. Le llaman centroide. Lo ideal debe ser centroide. Pero, sin embargo, le dicen centro de gravedad. Así que, mejor le dejamos ahí con centro de gravedad. ¿Y dónde están los centros de gravedad de las figuras más conocidas? Ahí están. De una región triangular, su centro de gravedad está en el varicentro. Ahí está, bien. Está en el varicentro. ¿Te acuerdas la propiedad de dos a uno? Dos K y T. Ya, un toque voy a ya se cayó ya el el joven que vende naranjas. Ya, acá está, de dos a uno. Esa propiedad lo vas a tener que usar siempre. Para la región cuadrada, ¿dónde está su centro de gravedad? En el punto de corte de las diagonales. Lo vemos suceder en la región rectangular, en el rombo, región rombal, en la región hexagonal regular. Pero un semicírculo no. En un semicírculo, su centro de gravedad no está en O. Tenga mucho cunado. Está encima de O. A una distancia de cuatro R sobre tres pico. Por si acá. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no se olviden que el centro de edad de las figuras conocidas son muy importantes a la hora de aplicar el TREM de PAS. También necesito saber estas propiedades. Necesito saber por qué. Porque justamente los ejercicios son en base a la aplicación de estas propiedades. ¿Qué dice la propiedad? Está ahí si bien claro, La distancia del baricentro de una región triangular a un lado Uy, apareció otra vez este juego. por favor. Ya, ya se fue ya. Mira, ¿Cómo ubico esta, cómo, cómo explico esta propiedad? Primero tengo que ubicar el baricentro de esa región triambular. Ojo, baricentro. Entonces, decimos así, mira, mira, baricentro, baricentro, baricentro. Estoy colocando en forma general para los, para las tres clases de triángulo, ocultángulo, opusángulo, triángulo, rectángulo. Ya, ahora mira lo que dice. La distancia, la distancia del baricentro de una región triangular a un lado es la tercera parte de su altura paralela. O sea, si yo trazo desde G una perpendicular con tal que esta perpendicular sea paralela a una altura, entonces se cumple que esta perpendicular llamada la distancia del baricentro a un lado es la tercera parte de la altura. O sea, si yo llamo H al valor de la altura en cualquiera de los casos, esa distancia que le voy a llamar X me representa la tercera parte de H. que le voy a llamar X. Gracias. Gracias. Le voy a demostrar, ¿eh? Fácil. Traza la mediana que pasa por el baricentro. Recuerda. Recuerda la relación de 2 a 1. ¿Está? Luego demuestras que este triangulito chiquitito que estoy pintando de verde es semejante al triángulo más grande. Entonces, cuando hay semejanza, tiene que haber proporcionalidad entre sus elementos o monos. Por ejemplo, relaciones X con H. Esa relación de alturas es la misma relación de hipotenusa. La hipotenusa es K con la hipotenusa más grande que es 3K. De ahí simplificas y demuestras que equivale a H3. Nada más. Pero es muy importante esta proteína. O sea, ¿por qué se tiene que estudiar el teorema de Papo para simplificar la solución de un problema? Mientras, si no sabes este teorema, también te puede salir, pero te vas a demorar bastante. Por eso es importante reconocer esta proteína. Ya. Para aplicar Papus en problemas típicos de isósceles y equilátero es que apliquen esta observación. Si el triángulo es isósceles, entonces el varicentro se ubica en la altura relativa a la base. Tú sabes que el varicentro está asociado con la mediana, pero tratándose de un triángulo isósceles, ¿te acuerdas la propiedad? La altura relativa a la base es también mediana. Solo la altura relativa a la base. Ah, o sea que... O sea que... ¿El varicentro lo puedo colocar acá? Sí. Y si lo coloco ahí, ¿puedo relacionar con esas propiedades de dos a uno? Sí. Ahí está de dos a uno. Ahí está. Ya, muy bien. Y con respecto al equilátero, ya pues, con respecto al equilátero, ¿Dónde está el varicentro? Hace lo mismo. Traza la altura. ¿Dónde está el varicentro? Sugerencia. De atrás sale una bisectriz. Y ustedes ya tienen que saber que el varicentro, el varicentro, en un equilátero, puede ser incentro, ortocentro, ¿Qué más puede ser? Incentro, ortocentro, circuncentro. ¿Te das cuenta? O sea, quiere decir acá que yo puedo hacer que esto sea 30-30. Ahí están. 30-30. Y nuevamente coloco la relación de 2 a 1. Ahí están. ¿Te das cuenta? ¿Y cuál es la sugerencia más que le hago? Domine los triángulos notables. De 30-60, de 45, lo típico, ¿no? Que hay que dominar. Y los triángulos pitagóicos, ¿no? De todas maneras, el 5-12-13, el 7-24-25, y el 8-15-17. Finalmente, esta es una propiedad especial. Si tengo una región triangular cuyo varicentro es G, y desde los vértices trazos perpendiculares a una recta exterior, ¿Qué se cumple? Que la distancia del varicentro a dicha recta se puede calcular como el promedio de esas distancias que se trazaron de los vértices. Profe, ¿cómo es eso? X igual, ¿te acuerdas cómo era promedio, no? Se sumaba M más N más Q entre la cantidad, 3. Ahí está. Listo. ¿Ya? Ya. Después de esto, ya pues tienes que conocer el teorema de Papel, ¿no? Ahí te presento. Primer teorema de Papel. Ya. Si yo tengo una recta cualquiera y tengo un punto y ese punto está a siete centímetros ¿Ya? Está a siete centímetros de la recta. Si ese punto está a siete centímetros, cuando gira alrededor el punto, genera, profe, una circunferencia. Un punto, no más, cuando se mueve alrededor, genera una circunferencia. Si tengo la recta y tengo acá una serie de puntos, mira, que hay infinitos puntos, a ver, es que gire todo. Fíjate lo que se puede formar, ¿no? Claro, ¿qué se va a formar? Una superficie. Esta superficie se llama superficie de revolución. Ojo, solamente superficie. ¿De acuerdo? Ejemplos. Puede ser superficie cilíndrica, superficie cónica, superficie esférica, superficie de un tronco de cono. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Entonces, ese es el key del asunto, jóvenes. Tienes que saber cuando un punto se mueve alrededor de un eje, entonces, va a girar y va a determinar una circunferencia. Dicho esto, entonces, mira el teorema de Pabra. ¿Habrás leído acá? Sí. Una línea AB que puede ser abierta o cerrada. Puede ser un segmento así. Puede ser un cuadrado. Un cuadrado es una línea cerrada. Un rectángulo también línea cerrada. Una circunferencia o línea cerrada. Todos ellos se pueden mover alrededor. Cuando se mueva, ¿qué va a generar? Una superficie de revolución. Acá lo voy a poner. Superficie de revolución. Porque tiene que girar una vuelta completa. ¿Estamos? Listo, pues. ¿Y cómo hallo el área de esa superficie? Papus es un investigador que determinó lo siguiente. AG se va a calcular así. 2 pi por X por E. Ahora tengo que explicarle qué cosa es eso. tú tienes una longitud abierta o cerrada. ¿Sabes qué cosa es eso? O es el centro de gravedad de la línea abierta o cerrada. ¿Estamos? ¿Estamos? Ejemplos. segmentos. Arcos. Puede ser circunferencia. ¿Qué más puede ser? Cuadrado. Rectángulo. Rombo. Ejemplos. Etcétera. Ya, porque ya ya entendí. Y ahora, ¿qué cosa es? La X. Justamente la X es la distancia del descentro de gravedad al eje. esa. Ya, entonces ya, ya saben que es O que cosa es X. Ahora falta la L. Ya, fácil. L es longitud de la línea abierta o cerrada. cuadrado. Porque si es un cuadrado, su perímetro. Si es una circunferencia, la longitud de la circunferencia. Entonces, ese es el teorema de Papu. Dos pi X M. ¿Está bien? Vamos. Ahí está. Profe, un ejemplo. Ya, un ejemplo. Sencillo nomás, ya. Mira. Tengo el eje y tengo aquí un segmento. Ahí está. Ese segmento va a girar una vuelta completa. Ese segmento es una línea. Cuando una línea gira alrededor del eje, ¿sabes qué cosa genera? Genera una superficie de revolución. Pero no es importante saber, no es importante dibujar esa superficie. No. En el problema te van a pedir haya el área de esa superficie. A ver, vamos allá. Mira acá. Ese segmento mide 10 está inclinada a 53 de grado con respecto al eje. Haz lo que gire. Dice, profe, si gira, genera la superficie lateral de un cono. Efectivamente, joder. La superficie lateral de un cono. Pero no importa eso. Yo lo que quiero es aplicar Papus. Ya. Entonces, Papus lo va a resolver así. Dices, el área de la superficie generada por el segmento va a ser 2 pi ¿ahí? X por L. Profe, L ya tengo. Sí, vale 10. ¿O no? Sí, vale 10. Mi problema es X. Entonces, para X, ¿qué necesitas? El eje, ya está ubicado el eje. ¿Qué más? Falta el centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad de un segmento? Está en el punto medio del segmento. Mira. Punto medio del segmento. Ah, ahí está, sí. Ese es su centro de gravedad. Te vamos a llamar CG. Acá está el centro de gravedad. Pues, qué bien. Ya. Y ahora ya te ubicó el centro de gravedad. ¿Qué falta ahora? La distancia del centro de gravedad al eje. Entonces, traza lo que desde el punto medio, te trazas una perpendicular y esa perpendicular es lo que tú llamas X. Y no es fácil. Claro. No es que todo era 10. Sí o no? Todo era 10 o no? Sí. Y ahora va a ser 5, 5. ¿Por qué punto medio? 5, 5. ¿Y cuánto vale X? Profe, al ojo vale 4. Ahora vas a reemplazar. El área generada es 2, y la X 4. L10. Y sin necesidad de dibujar de esa superficie, la respuesta vale 80. Así se resuelve el problema terremio. Ajá, muy bien, muy bien. He venido. Ya. Ahora, ah, me están preguntando para que retroceda y tomar cartulón. Claro. Ya, vamos a retroceder. No había leído, ¿eh? Ya. ¿Esa? Me avisa, ¿ya? Ya, ya está, ¿no? Ya, ya. Ya, pues ahora, este teorema se parece al segundo, porque el segundo es para hallar el volumen del sólido de revolución. ¿Ya? Muy bien. Entonces, recuerda, esa formulita es parecida. Ahora, para generar un sólido, ¿qué se necesita? una superficie. O sea, una región plana debe girar alrededor. Entonces, cuando gira alrededor, genera una superficie de revolución. ¿Está bien? Ya. No, perdón, un sólido de revolución. cuando una región plana, así como esta, que está pintada de azul, gira una vuelta completa, ¿no? Genera un sólido de revolución. ¿De acuerdo? Ahí. Muy bien. Entonces, nuevamente, tenemos que identificar al eje. Tenemos que leer bien el problema, a ver si giro una vuelta completa. Es importante ubicar al eje. ¿Qué más se necesita? Ya, otra vez, otra vez. ¿Qué cosa es O? O es el centro de gravedad. ¿Está bien? ¿Qué cosa es X? La distancia del centro de gravedad al eje. ¿Qué cosa es S? Es el área de la región plana. Región plana. ¿Quién puede ser? Región cuadrada. Puede ser círculo. Semicírculo. Puede ser región hexagonal. Etcétera. Cualquiera de ellos. Puede ser. Entonces, el volumen generado es igual, igualito a, dos pi X, pero ya no L. Sino ahora va a ser una S. ¿Qué es S? Ahí ya te explican. Es el área de la región plana. Más. ¿Está bien? Ese es el área de la región. Un ejemplo. Ya, pues. Un ejemplo, mira. Un ejemplo. Ahí tenemos el eje. Ahí está el eje. Ahora el que va a girar es una región triangular equilátero. Un triángulo equilátero. Pero región plana tenga mucho cuidado. No es triángulo equilátero, sino una región plana. Es una región triangular equilátero. Póngase de lado senos. Seis. 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 Y seis. Seis. Ya va a girar alrededor del eje una vuelta completa. ¿Cómo hay es el volumen del sólido general? Entonces, tú no te preocupes en dibujar el sólido. Tú preocúpate por aplicar la fórmula. ¿Qué necesitas? El eje. Ya tengo el eje. Necesitas ese. ¿Qué cosa es ese? El área. ¿Cuál es el área de un equilátero? Ya. Es desconocido. Lado al cuadrado. O sea, seis al cuadrado por la raíz de tres sobre cuatro. ¿Cuánto es eso? Nueve raíz de tres. Ya tengo el área. ¿Qué falta? La equipe. Necesito el centro de gravedad. ¿Dónde está el centro de gravedad? Está en el baricentro. Recuerda que te dije. Trázale una altura. Al toque. Cae en el punto medio. ¿Sí? Vamos. Distribúyelo. Distribúyelo acá. Tres y tres. Profe, ¿dónde está el baricentro? El baricentro está ahí. Pero, ¿dónde ahí? ¿Dónde ahí? En un punto de esa alturita. La razón es de dos a uno. Pero, ¿cuánto vale la altura? Qué conocida. Esta alturita vale tres raíz de tres. Tres raíz de tres. Divídele de dos a uno. Vas a tener dos raíz de tres. Y el otro vale raíz de tres. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la X? La X es esta. Esa es la X. ¿Estamos? Ya tiene la X. Del centro de gravedad al eje. Ya lo traece. Vale raíz de tres. Entonces, ahora sí. Si necesidad de dibujar. Ya tengo el volumen que se genera. Dos. Pi. X. Que vale raíz de tres. Por el área. Nueve. Raíz de tres. Volumen es. Veinticincuenta y cuatro. Ve la ventaja. No necesitas dibujar los dos colos. Listo. Ya. Eso es todo con respecto al teorema de Papo. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna pregunta? Ya. Entonces, no hay preguntas. Al toque resolvemos los problemas. Vamos con la uno. Se traza un plano secante a una esfera. A seis metros del centro. determina una sección cuya área es sesenta y cuatro pi. Calcule el rayo del explotor. Recuerda cuando tú cortas a una naranja. la sección que determina es un círculo. ¿Ves ese círculo celeste? Eso es lo que tú obtienes cuando haces un corte. El área de ese círculo, porque es una sección, su área vale sesenta y cuatro pi. Pero esa área se supone que es el área de un círculo cuya fórmula es pi r al cuadrado. ¿O no? ¿De aquí qué obtienes? El radio. El radio tiene que ser ocho. O sea que este, este círculo tiene un diámetro dieciséis pero tiene un radio de ocho. Pero el plano que tú trazaste lo hiciste a seis metros del centro. O sea, esta perpendicular que estoy trazando es seis metros. ¿Y qué piden? El radio de la esfera. Entonces, a ver, ¿Cuánto sale? A ver, ¿Cuánto sale? Ahí está el centro de la esfera. ¿Cómo piden el radio de la esfera? Ajá, muy bien, lo máximo. Está muy en medio. Zarelli y Geyson. Tomayla. Ahí está. La respuesta es diez. Muy bien. Vamos a otro problemito. Este problema no corresponde al tema, pero vamos a resolverlo. Voy a plantear así. ¿Cuántos metros cúbicos de tierra hay que extraer para construir un túnel de cien metros de largo? Aquí está los cien metros de largo. Dice cuya sección es un semicírculo de doce metros de diámetro. Ahí está la sección semicircular que tiene doce metros de diámetro. Que es seis metros. Su radio sería pues seis metros. metros cúbicos. O sea, te piden la capacidad de ese túnel que tiene forma de qué. ¿Qué forma tiene? Si la sección es semicírculo, ¿qué forma tiene? A ver. Ese túnel es la mitad de quién. Aquí me dice por el chat. La mitad de quién. A ver. Me dice por acá. A ver. Me dicen la mitad de una esfera. Me dice. ¿Ustedes creen que es la mitad de una esfera? Ah, muy bien. Claro. Sí, la mitad de un cilindro. ¿O no? ¿Sí o no? Es la mitad de un cilindro. Entonces, eso quiere decir, quiere decir que encuentro el volumen del cilindro y lo divido entre otros. el túnel equivale a la mitad de un cilindro. de un cilindro. ¿Está bien? Entonces, a ver. Volumen del túnel. La mitad del volumen del cilindro del cilindro. A ver. Volumen del cilindro, joven. pi radio al cuadrado por la generatriz que vale cien. La mitad de un cilindro. La clave será ah, hay que usar el pi tres coma catorce. A ver, ¿quién es más rápida? Vamos a ver si pongo. Me gusta calculadora. Ya, muy bien. Sabe cinco mil seiscientos cincuenta. Cinco mil seiscientos cincuenta. ¿Qué unidad es acá, señor? Claro, metro cúbico, pues, a veces la clave. Así es, muy bien. Así es, Brian, Luis, como diría. A ver. Muy bien, vamos a la número tres, a ver, ahí está. dice, en un vaso cilíndrico de treinta y seis centímetros de diámetro. ¿Qué significa treinta y seis centímetros de diámetro? O sea, el radio de la base, ¿cuánto tiene que ser? Dieciocho. en un vaso cilíndrico de treinta y seis centímetros de diámetro que contiene cierta cantidad de agua. Mira. ¿Ven ahí? Dice, tiene cierta cantidad de agua, de esa superficie que he puesto hacia abajo hay agua. Dice, se echan dos bolas. Si he hecho esta bola y he hecho la otra bola, bueno, tiene que entrar por acá, ¿no? Ahí. ¿Qué pasa con el nivel de agua? Sube. Obvio, si uno tiene que subir. Ya. Y si sube, ¿qué se formaría? Cuando sube, se está formando un nuevo cilindro. Porque el nivel subió seis. Ahí están. El nivel subió seis centímetros. Entonces aquí voy a poner volumen de agua. Este es el volumen de agua gracias a que las esferas o esas bolas se introdujeron. Se formó un cilindro cuya base tiene también pues un radio de dieciocho. Y su alturita del cilindro o su generativo es cuatro, seis. ¿Y qué piden? Hallar el radio de esta bola. Supongamos que R sea el radio de las bolas. Ahí está. ¿Está bien? Ya. Entonces yo te pregunto ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué se puede plantear? A ver, acá me hechando dicen se suma. Claro. Puedo afirmar esto. El volumen de dos bolas equivale al volumen al volumen de ese cilindro. ¿Todos están de acuerdo? ¿No? Mira. El volumen de las dos bolas que ocupa es el mismo volumen de agua que aparece ahí como cilindro. ¿Sí o no? Porque tú quitas las dos bolas desaparece ese volumen de agua. Entonces el volumen de las bolas como las bolas tienen el mismo radio ¿Cuál sería el volumen de una de las bolas? Fórmula cuatro pi radio al cubo entre tres pero ese es el volumen de una bola Sí, profe pero son dos bolas pues Ah, son dos bolas Ese volumen de las dos bolas equivale al volumen de ese cilindro ¿Y tú te acuerdas de la fórmula del volumen de un cilindro? Claro es pi radio dieciocho elevado al cuadrado multiplicado por la generatriz que vale ¿Cuánto? ¿Cierto o no cierto? Cierto Y aquí tenemos que resolverlo Acá en el chat ya me dieron la clave A ver Ajá muy bien dice que sale nueve será nueve a ver vamos a ver ocho Sí Ya lo calculé Muy bien Entonces resolviendo R te va a salir nueve Nada más Nada más Muy bien Vamos con el número cuatro Ahí está Un saludo Un saludo Gracias. Y se calcula el área de una esfera, sabiendo que las áreas de dos círculos menores paralelos, distantes, tres metros, situados, situados, situados a un mismo lado del centro, tienen áreas de pi y dieciséis pi. ¿Y cómo es eso? A ver. Con este dibujo te vas a guiar. Bueno, tú sabes, tú sabes que toda sección hecha a una esfera, o sea, cuando tú cortas a una esfera hay una sección. Esa sección que es círculo. Puede ser máximo o círculo menor, dependiendo del corte. Entonces, ¿ahí qué sucede? Sucede que tenemos dos círculos menores, paralelos, distantes, tres metros. Esos dos círculos son menores y son paralelos. Así que significa que los diámetros, los diámetros, son paralelos. Y cuando dice distantes, tres metros, si yo le trazo una perpendicular al círculo menor de arriba, también va a ser perpendicular al diámetro del otro círculo. Y dice que vale tres metros, ¿no? Este es tres. Las áreas de esos círculos son de pi y el otro es de dieciséis pi. Pero tú sabes, así como yo, que el área de un círculo es pie recuadrado. Por lo tanto, cada radio debe ser uno y debe ser cuatro. Este radio es uno, el otro radio es cuatro. ¿Por qué? Para que te dé pi r cuadrado, dieciséis pi, pi r cuadrado, radio vale uno. Y te están pidiendo el área de la esfera. O sea, joven, tienes que hacer esto, trázale acá. Ese es el radio de la esfera. y este pedacito es A. Inmediatamente dices, acá puedo aplicar pitágoras, mira. es que le tienes que agregar esa letra, porque si no le agrega letra, no hay relaciones entre esos elementos. ¿Y cómo involucro al uno y al tres? Uniendo desde el centro hacia arriba, es como trazar el radio de la esfera. Y aquí tengo aquí este ese triángulo gris que tú ves ahí, ahí puedo aplicar pitágoras. O sea, con dos pitágoras me sale el problema. Vamos a poner la resolución. Aplicamos. Vamos a aplicar el término de pitágoras, ¿ya? Triángulo amarillo, joven. A ver, r cuadrado. Igual a A cuadrado más 4 al cuadrado, que vale 16. El otro. R cuadrado es igual a 1 al cuadrado. miren el triángulo. Miren, el triángulo gris, el gris, el gris. R cuadrado es igual a 1 más el 3 más A o A más 3 que se eleva al cuadrado. igualando a cuadrado más 16 igual a 1 más a más 3 al cuadrado desarrolla a más 3 al cuadrado es a cuadrado más el doble de a por 3 6 a más 3 al cuadrado 9 a ver quién es veloz a cajones, a cuánto sale el a se va el a cuadrado a ver 10 16 muy bien muy bien así es sale 1 sale 1 el a vale 1 luego le están pidiendo el área de la esfera hay que dejar r cuadrado a ver tú sabes que r cuadrado r cuadrado que es igual es a cuadrado más 16 eso es porque propita ahora entonces aquí r al cuadrado es como a vale 1 1 más 16 es 17 lo que te pide el área el área de la esfera de la esfera toda la fórmula ¿no? 4 pi r cuadrado 4 pero el r cuadrado ya lo tengo ¿cuánto es 17? listo ¿cuál es el área de la esfera? 7 por 4 efectivamente muy bien esto exacto 68 muy bien lo máximo 68 muchas gracias 6 6 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 12 13 12 13 13 13 13 13 14 14 15 15 bajo las cinco jóvenes yo lo que hice el gráfico muestra un cubo inscrito en la semiesfera la lista del cubo mide 4 calcule el área total de la selección para empezar para que ese cubo se inscriba en la esfera es que todos los vértices del cubo especialmente la parte superior que estoy mencionando con bolitas rojas esos cuatro vértices que está en la parte superior están contenidas en la superficie por si acaso en cambio los otros vértices que están en la base están contenidas en la base de la sensación digo esto porque si tú quieres hallar el área total de la sensación serradio y desde el centro de la base del cubo es el mismo centro de la base del círculo esta línea que he trazado ese es el radio de la semiesfera de repente no me crees que es ahí entonces lo pueden mover al otro lado mira ese es el radio de la semies pero la lista vale cuánto 4 si la lista vale 4 la base es un cuadrado la diagonal de la base equivale a 4 raíz de 2 pero como es punto medio cada uno valdría 2 raíz de 2 acá está el triángulo rectángulo que le aplico teorema de pitágoras ya como sería el r cuadrado el r cuadrado es igual a 4 al cuadrado más 2 raíz de 2 elevado al cuadrado que tendría entonces a ver sería 16 más 8 24 cosa pide pide en el área total de la semiesfera te acuerdas la formulita 3 pi r cuadrado reemplazo 3 pi r cuadrado el r cuadrado vale 24 3 por 24 72 ahí está ya está ya 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 Vamos con los seis, jóvenes. A ver, dice, el esquema muestra un cono circular circunscrito a una esfera. Sí, si la altura del cono vale ocho y el volumen de la esfera treinta y seis pi, calcule el volumen del cono. ¿Cuáles son los trazos habituales cuando tengamos este tipo de figuras? Mira, trázale la altura del cono. Llega hasta el centro de la base. De ahí unes al extremo de la generatriz. Y ahí nomás te ya estás formando la altura del cono, el radio de la base del cono y también tiene la generatriz. ¿Cierto? Claro. Ahora, el volumen de la esfera vale treinta y seis pi. ¿Tú te acuerdas? Esto debe tener una fórmula, ¿no? Para el volumen de la esfera. La fórmula sería cuatro pi r al cubo entre tres. Eso es treinta y seis pi. ¿A quién de ustedes me calcula r? A ver, el radio de ese esfera. ¿Veis? A ver, se va a pi nueve veinticin. Ah, muy bien. R vale tres. Ya, como ya tienes el radio de la esfera que vale tres. Entonces, desde el centro de la esfera, le trazas una perpendicular a la generatriz. ¿Por qué, profe? Te conviene. Mira lo que vas a hacer. Mira. Este es tres. Este es tres, el radio de la esfera. Como la altura es ocho, este pedacito vale cinco. Entonces, ¿Te diste cuenta que este triángulo es notable? Claro, de treinta y siete, cincuenta y tres. Pero el triángulo más grande también es treinta y siete cincuenta y tres. ¿Sí o no, mira? Treinta y siete cincuenta y tres. Este es ocho. Y este es, claro, pues, muy bien, seis. Bien, radio. Entonces, se observa En la R mayúscula, radio de la base del cono, vale seis. ¿Qué pide? Volumen del cono. Fórmula Pi R cuadrado Por H dividido sobre tres. A ver. Pi El R que vale seis elevado al cuadrado. Por H que vale ocho. La altura del cono es ocho. Dividido sobre tres. Sale Muy bien, noventa y seis. Y, claro, claro. Muy bien, ahí, a la foto, María, Brian. Esa es la respuesta del todo. Ya, vamos con la siete. Esto es para aplicar el teorema de Papi, ¿no? Dice, la figura ABC es un triángulo rectángulo isósceno. O sea, es de cuarenta y cinco grados. Los catetos miden seis. Calcula el volumen del sólido generado al girar la región triangular. Trescientos sesenta grados alrededor de la hipotenusa. Listo, joven. Lo primero que tengo que ver acá es que este es Papus. Y si el teorema que voy a aplicar es de Papus, lo que me piden es si es volumen, me van a pedir el área. ¿O no? Sí, el área. Entonces, calculemos el área. Se dice que cada cateto mide seis. Oye, si cada cateto mide seis, estamos hablando de triángulo rectángulo. Ya puedes calcular su área. El área es cateto por cateto sobre dos. Seis por seis entre dos. ¿Cuánto sale? El área vale dieciocho. El área vale dieciocho. Ya. Cuarenta y cinco. Yo hice una observación para un triángulo isósceles. ¿Por qué este es isósceles? Recuerda que yo trazaba la altura relativa a la base. Y que en ese punto, no. Que un punto de esa altura me represente el baricentro. Ahí se encuentra el baricentro. Mira. Acá está el baricentro. ¿Y cuál era la relación? Profe, de dos a uno. Claro, pero. Pero necesito ahí esta alturita. Esa alturita es conocida. Mira. La hipotenusa del triángulo ABC vale seis raíz de dos. ¿Sí o no? Es ampliamente conocido por ustedes. Todo esto es seis raíz de dos. Mira. ¿Verdad? Cuando trace la altura, lo divide en dos partes iguales. Tres raíz de dos. Tres raíz de dos. Entonces, esta alturita, vale también que esté raíz de dos. O que esté cuarenta y cinco. Pero ese tres. Ese tres raíz de dos. Se divide de dos a uno. De dos a uno. De dos a uno. Ah, entonces, uno debe de ser raíz de dos. Y el otro, dos raíz de dos. ¿Y quién era la distancia del centro de gravedad al eje? Que se llamaba X. Y X es este segmentito que ves acá. Entonces, tienen que repasar lo que les dije. ¿Ya? Muy bien. Entonces, decimos acá. Ya. Aplicamos el teorema de Pappus. Volumen generado. Es. Dos. Pi. X. S. ¿Te acuerdas? Sí. El área. Habíamos indicado. Que era S, ¿no? ¿Te acuerdas? La fórmula S. Y ahí está S. Ya pues. Y la X ya lo tienes. ¿Cuánto es X? Raíz de dos. Lo único que queda. Es reemplazado. Volumen generado. Dos. Pi. X. Que vale raíz de dos. Por el área. Que vale diecinueve. Esto te sale. Muy bien. 36. Pi. Así es. 36. Pi. Raíz de dos. Muy bien. Zarelli. Toma una. Raíz de dos. ¿Te das cuenta? Mira. Con papus. Sale más rápido. En todo caso. Si no quieres usar papus. Vas a tener que hacer esto. Borrador. Forma dos conos. Así. Hay el volumen de este cono. Le aumentas el volumen del otro. Y hasta son dos. Si es más fácil así. No hay problema. Pero cuando se complica la cosa. Tienes que recurrir a papus. Con papus no necesitas formar el sólido. Solo aplicar la fórmula. No hay problema. Ocho. Ocho. girar la región cuadrangular regular 360 grados alrededor de la recta L si a B valescenes. Al ojo, teorema de Pá. Esa región cuadrada va a girar una vuelta completa alrededor del eje L. Una vuelta completa que genera un sólido de revolución. La pregunta es ¿Vas a construir el sólido? Obviamente que no. Imagínate qué cosa saldrá cuando gira. No importa. Lo importante es hallar el volumen. ¿Y para eso qué planteo? Claro. Aplicamos Volumen generado 2Y X por S Volumen, ya puedes decirme el área es un cuadrado de lado 6. Su área es 36. Pero me falta el centro de gravedad. Ya pues, el centro de gravedad es el punto de corte de las diagonales. Una aquí y otra acá. Y tú sabes que este es perpendicular. Y ahí está el CG. Centro de gravedad. Cuando tú trazas diagonales Esas diagonales ¿Qué son? Disectrices de los ángulos rectos. ¿Sí o no? Así es, Brian. Ya, profe. Ya tengo el área. Tengo el eje. Tengo el centro de gravedad. ¿Qué se te dijo? Si tienes el centro de gravedad trázale una perpendicular al eje. A ver. ¿Será esta perpendicular? No. ¿Será esta? No. ¿Por qué? ¿Por qué es este? ¿Ves que acá es 90 ya? 45 más 45. Ah, entonces ya no era necesario trazar, porque ya está trazado. Gracias a que tracé las diagonales para ubicar el centro de gravedad puedo determinar esa distancia. La distancia que están mencionando es X. ¿Quién, profe? Es este que está acá. ¿Por qué? Te lo voy a decir nuevamente. Este ángulo es recto. Mira. Ahí está. ¿Y cuánto vale? Fácil. El lado del cuadrado vale 6, si hombre. 6, 6. Y acá está. 6, 6. Entonces, la diagonal AC vale 6 raíz de 2. Y si vale 6 raíz de 2. Cada pedacito vale cuánto? 3 raíz de 2. 3 raíz de 1. Y al ojo X vale 3 raíz de 2, ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahí va. Luego, ¿qué digo, profe? Reemplazamos. ¿Ah? Volumen. Volumen. General 2 pi X que vale 3 raíz de 2. Por S, que vale 36. Ya, sale 200. Ahí está en el chat, me han dicho la respuesta. Gracias, nobles. 2, 116 pi raíz de 2. Muy bien, Zareli, Brian, muy bien, Evelyn, Tamayla. Ahí está, pues. Así es, Alancón, muy bien. Pregunta 9. Ahí está. De la figura, AB vale 6, BC vale 7, AC vale 5. Dice, la suma de las distancias de los vértices a la recta L es 12 raíz de 3. Calcular el volumen del sólido determinado al girar la región triangular ABC alrededor de la recta Q. Voy a retocer para repasar esta teoría. Mira donde dice propiedad. Me dice propiedad. G varicentro. Tengo tres distancias que se trazan de los vértices. M, N y Q. ¿Cómo se calcula X? ¿Y quién es X? La distancia del varicentro hacia esa recta. Esa distancia X vale la, el promedio de esa distancia. O sea, van a sumar M más M más Q y lo divides entre 3. Y ese es el valor de las distancias. Que viene a ser ¿Ya? El promedio de las distancias M, N. Esta propiedad lo voy a usar. Entonces aquí tengo el problema. Ya. Según dato, la suma de las distancias es 12 raíz de 3. Una. Vamos a poner a ver como estaba en la propiedad M, N, Q la red es M M y Q dato M más N más Q igual 12 raíz de 6 ahora tú recuerdas la propiedad ubicas al varicentro y le trazabas una perpendicular G me representa el varicentro y desde que se trazaba una perpendicular que llamábamos X y X se calculaba por el promedio o sea M más N más Q dividido entre 3 ¿Cuánto es M más N más Q? Es 12 raíz de 6 es 12 raíz de 6 dividido entre 3 y ahí te sale 4 raíz de 6 ahí está ya tengo la X ya aprobado pero este triángulo este triángulo ¿qué necesito del triángulo? necesito conocer su área ¿y cómo conozco su área? te dan tres lados A B vale 6 B C vale 7 ya se vale 5 ¿cómo vas a hallar el área? a través del teorema de Rohn ¿te acuerdas? el teorema de Rohn se calculaba P P se calcula como el semiperímetro 5 más 6 más 7 dividido entre 2 eso sale 9 luego S ¿qué cosa me representa S? ese me representa el área raíz cuadrada de P P menos A P menos B P menos C P vale 9 P menos A 9 menos 6 3 9 menos 7 2 9 menos 5 4 A ver de ahí de ahí de ahí de ahí de ahí 6 raíz de 6 6 raíz de 6 ya está ahora piden volumen generado Papus 2 pi x o S 2 pi la x ya lo calcule que vale 4 raíz de 6 multiplicado por S que ya lo calcule también 6 raíz de 6 ya ¿cuánto sale eso? a ver 24 termine 8 ya muy bien muchas gracias 288 pi habrá que controlar está bien ¿no? claro está bien 288 pi exacto ya listos jóvenes ya buen provecho con su almuerzo ya nos comunicamos la próxima semana ya gracias chao Miriam chao jóvenes éxitos chao Toma y ya cachimba San Marco hay que tomar la foto de rigor ya chao la concha nos vemos Gonzarelli chau 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 Gracias. 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 Gracias.